En más información, la ministra de Relaciones Exteriores, Alessandra Gil, se reunió con la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Y es que además también sostuvo encuentros con el director general de la Organización Internacional para las Migraciones, esto como parte de su gira en Europa. En su encuentro con la comisionada para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, la ministra de Relaciones Exteriores, Alejandra Gil, compartió el trabajo que realiza El Salvador para garantizar los derechos de los ciudadanos. Quien también extendió su mano para trabajar de forma coordinada en temas que se relacionan con su quehacer. Nosotros expresamos que El Salvador es respetuoso de los derechos humanos y preocupado también por que se respeten los derechos humanos de toda nuestra población, especialmente aquella más vulnerable. La diplomática también fue recibida por el director general de la Organización Internacional para las Migraciones, Antonio Manuel Vitorino, con quien conversó sobre las acciones que realiza el gobierno para frenar la migración irregular. Expresó su admiración y respeto por todos los esfuerzos que se están llevando a cabo en nuestro país, las bajas cifras en cuanto a migración irregular y el potencial que tenemos para proyectos en conjunto en cuanto a la organización de esfuerzos con nuestras diásporas para que inviertan en nuestro país. Actualmente, con el apoyo de la OIM en el país, se desarrollan proyectos de prevención de la migración irregular y de reintegración a las personas migrantes retornadas a través de iniciativas como entrega de capital semilla para emprendedores, capacitación y empleabilidad, campañas de concientización para evitar ser víctimas de redes de traficantes de personas, entre otras. Alex Jiménez, Mega Noticias 19.